qué pasó cómo pasó todo fue algo que primeramente no me di cuenta quiénes fueron no voy a hablar mentira un acto cobarde de unos delincuentes que aprovecharon que yo andaba con la familia niños menores de edad tres o cuatro niños que andaban conmigo y se quisieron hacer los héroes eso fue como a las dos de la mañana en una hacienda que hacían ustedes por allá saque a la familia a comer y a dar un paseo de tu familia no nadie ha ido sí sí ahí está la esposa me herida la hija mía los niños leve algunos de los niños tienen herida en los pies 15 13 y 12 y luz no no a mí no me pasó nada no sé afortunadamente porque nadie quisiera que le pasaba un niño y no lo único que yo quería era que bueno que está tranquilo de la prensa es porque me gusta que las autoridades vean con sus hechos quién es el bueno y quién es el malo yo salí hace seis meses de la prisión no le he tirado un tiro a nadie en este pueblo y no me he metido con nadie ya me hicieron un atentado a mi familia yo no pago con la misma moneda yo no le tiro a un niño yo no le tiro a una madre yo nunca voy a encontrar ni siquiera un hermano de los que participaron y voy a hacer ese acto cobalto yo espero que ellos la próxima vez lo hagan mejor porque tienen que saber que lo hicieron mal alguna atribución a alguien sobre esto no no ni siquiera había ninguno de los delincuentes se tiraron con alma larga no me pude fijar ni siquiera ni cómo andaban mentido ni siquiera sé de dónde viene porque no le voy a hablar mentira no tengo una prueba no se encuentran los niños no ya los niños le dieron de alta sólo hay uno que lo están interviniendo porque parece que le fracturó uno de los piecitos porque eran armas de alto calibre tu hijo tu hijo no es un vecino mío es un niño que lo saqué a comer a darle un paseo y que pedirle finalmente a las autoridades huirón entonces que pedir no que todo está bien en san brasil porque no tienen ni siquiera que identificar lo que tarde que temprano no vamos a identificar